¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este video tutorial de Lightroom 5. Mi nombre es Juan Diego Jones y quiero enseñarles a cómo descargar e instalar un preset en tu Lightroom 5. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger el preset que hemos descargado. Yo dejaré este mismo en la descripción del video para que lo puedan descargar completamente gratis. Y lo puedan usar y practicar. Entonces lo primero, bueno, descomprimimos el archivo. Ya cuando lo tengamos, lo podemos abrir y vamos a ver que cada uno tiene, cada carpeta tiene varios archivos y unas instrucciones para instalar. Pero pues yo se las voy a dar, cualquier cosa la pueden mirar. Entonces lo que tienen que hacer es esto. Se van a Lightroom y se van a la opción de ajustes preestablecidos. Aquí sobre esto le van a dar clic derecho en cualquier lugar y le van a dar crear nueva carpeta. Cuando crean una nueva carpeta le pueden, ahí es donde van a juntar los presets que vamos a instalar. Entonces le vamos a poner un nombre, puede ser preset2. Le damos crear. Luego de la carpeta, seleccionamos la carpeta y vamos a dar clic derecho en importar. En importar vamos a poner los presets que acabamos de descargar. Entonces nos vamos al nombre y podemos escoger la carpeta y lo vamos importando. Entonces aquí ya podemos ver que instale 3. Yo ya tenía el preset descargado, entonces quiero mostrarles los filtros que vienen. Vienen alrededor de 28 filtros. Que los pueden ver a continuación. Son muy lindos, son muy sencillos. Los pueden usar en cualquier fotografía que ustedes quieran. Entonces voy a escoger alguno que me guste. Y vamos a ver como funcionan. Entonces este tal vez, este me gusta. Vamos a ver un poco como cambia la imagen. Podemos darle un retoque extra. Entonces acá podemos hacerle esto. Darle un poco de contraste a la imagen. Subirle un poco las sombras. Y ya está. La idea de los filtros es dejarlos muy naturales como son. Entonces espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal o seguir en mis redes sociales. En mi grupo de Facebook de fotografía. Estaré dejando mis trabajos y artículos relacionados a esto. Espero les haya gustado y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.